bueno un buen día muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es john levy analista político y comunicador gracias por suscribirse comentar y compartir los quiero antes que nada invitar el señor es grande el señor es rey les quiero invitar les quiero invitar a ver este programa a mover cuando tú quieres está aquí ministra de interior y policía que hizo buen trabajo estaba haciendo un buen trabajo profesores haitianos están enseñando historia de república dominicana vea este programa completo en el canal de youtube de mano los una lo pueden ver aquí gracias por el apoyo señores tiene ya ocho mil y pico de vistas hace 15 horas que colocaron el vídeo muchísimas gracias a todas las personas que siempre siguen apoyando el contenido miren vamos a hablar un poquito los senegaleses la trayectoria del viaje los cadáveres y una pronunciación un pronunciamiento perdón que hizo amelia alcántara sobre una problemática que yo hablé específicamente en este programa sobre una propuesta de la pila una vaina y vamos a hablar de eso pero miren antes que eso vamos a ver este vídeo de una nueva propuesta que tiene la policía a ver que a usted le parece ciudadano si que sucede aquí manejamos una asistencia si te lleva a su casa y tiene una situación y no es una emergencia llamó a la policía usted llama al aterico 763 y nosotros entonces le damos una asistencia podemos hacer una prueba para ver si funciona aquí podemos hacer aterico 763 vamos a llamar aquí atención para que ustedes puedan ver si realmente funciona estoy llamando asterico 763 aquí llamo el 829 650 ese es mi número una vez se toma la llamada nosotros hacemos enviarle un link vía whatsapp o vía de texto al cual el ciudadano accede presionando las letras azules subrayadas si usted verifica su chat de whatsapp le va a aparecer un mensaje que dice carván usted va a entrar al chat va a presionar las letras azules subrayadas y le va a permitir ahí está como pueden observar una vez usted lo va a permitir tenemos acceso a la ubicación entonces él está viendo aquí por ejemplo miren como yo abrí la cámara del celular puedo grabar a diego pesqueira también a santana y él está viéndolo directamente en el monitor o sea que es una llave de acceso directa para que se revise en tiempo real los hechos para que la policía usted abre su celular y automáticamente entonces usted le puede mostrar aquí a los uniformes bien bueno mucha gente inmediatamente empezó a hacer sus comentarios de que si estaba mal de que sea negativo lo que no especifican en esa iniciativa que tiene la policía es que cuando tú le das los permisos porque ese línea es para que tú le des permiso porque ellos no han inventado el agua eso es una videollamada la policía te está haciendo una vídeo de llamada sólo que por hacer en vez de hacerte la por teléfono te la hace desde una computadora ahora cuando tú le das ese línea y le das a aceptar a que tú le estás dando aceptar a qué condiciones la policía luego de eso se sale de la ubicación de tu celular se sale de la cámara de los micrófonos porque fíjese que cuando usted baja una aplicación del app store o de google store usted le dice que usted le da permiso a que entren a su cámara y a su teléfono a su micrófono y a sus fotos y a muchas otras cosas de su cámara de su teléfono incluso cuando está apagado pero eso no dice que se van a desinstalar cuando usted desinstalar la aplicación así que usted no ha escuchado usted no ha visto que a veces dice pizza y en el teléfono en whatsapp le aparece luego en instagram y luego le aparece pizza pizza lo que sea web web youtube o le aparece en facebook es porque los celulares tienen acceso a su micrófono y a su cámara la gente se hace los tontos con eso por una realidad entonces tendríamos que preguntarnos qué tiempo luego la policía que usted haga eso va a tener acceso a su micrófono y a su cámara de su teléfono porque eso no le especifica y por algo por ejemplo yo vivo en eeuu y aquí no existe eso la policía no tiene ese servicio por algo es alguna ley viola no lo sé vamos a ver con los comentarios ustedes en la caja de comentarios que dicen pero yo me yo creo es una buena intención pero hay que ver señores hay que ver porque en república dominicana y más ahora con faride con interior y policía que le guste pía mucho y controla mucho cuando ven a ver usted dice algo en contra del gobierno y por ahí mismo lo agarran y lo joden quién sabe no sé déjenme ustedes saber qué opinan yo yo no haría eso pero vamos a ver ustedes qué opinan miren ayer en río san juan encontraron una una embarcación a la deriva esta la información dice senegalese son las víctimas de yola hallada en aguas dominicanas estas son las identificaciones los cuerpos los compartimos en los grupos carpares nández las autoridades con han confirmado que los restos humanos encontrados en una yola en alta mar pertenecen a personas de nacionalidad senegalesa en un hallazgo que ha dejado estupefactos a las autoridades de la zona toda vez que se pensaba que se trataba de una embarcación de inmigrantes provenientes de haití o cuba senegal es una nación africana que se encuentra en la costa atlántica a cinco mil kilómetros de república dominicana cinco mil señores eso es mucho la armada de república dominicana recuperó la embarcación tras recibir una alerta de un de un pescador local encontrando las 10 millas náuticas de la costa del río san juan en la provincia maría trígida sánchez en el interior de la yola se han extraído 14 fundas con osamentos incluyendo cráneos así como aproximadamente 18 teléfonos celulares carteras y documentos que confirman la identidad extranjera de las víctimas el fiscal de gaspar hernández y cuerpos de seguridad están trabajando en el lugar para extraer y analizar los restos según el alcalde de río san juan lenin melo los cuerpos se encuentran en estado calaverico noticias sin informo de los restos encontrados si usted me pregunta a mí la gente ya está especulando no que capos no que golpe de narcotráfico no que está tata señores si usted me pregunta a mí eso simplemente o no simplemente porque yo no puedo hablar simplemente donde hay según esto porque dicen 18 pero otros informan que 25 entre 20 y 25 cadáveres fueron localizados en la embarcación en el río san juan las autoridades confirmaron este martes que la embarcación descubierta en el río san juan proviene de maría tiene sánchez localizada entre 20 y 25 cuerpos en estado de composición la armada dominicana la policía turística la policía preventiva el sistema nacional de atención de emergencias y seguridad 911 y el cuerpo de bomberos se encargaron de investigar se encuentran investigando la causa que provocó la falla o la baja de esta persona que presuntamente tenían intenciones de llegar a puerto rico no creo no creo que esa gente quería llegar a puerto rico que va a ser un senegalese en puerto rico cuál es la historia que se tiene de inmigración de senegaleses a puerto rico ninguna si usted me pregunta a mí esa gente se aventuraron a alta mar tratando de llegar donde yo van popularmente a europa a europa vamos a poner senegal vamos a buscar si usted ve el mapa si usted ve el mapa y no pongo el mapa aquí está senegal ellos tendrían que haber viajado mire desde senegal que se encuentra aquí a república dominicana que está aquí mire ese espacio aquí este muchacho dar embargas lo lo miren miren el espacio de aquí aquí no tiene sentido ese viaje no tiene absolutamente sentido a menos a menos que la intención de los senegaleses hubiera sido llegar a portugal aquí españa volteando la zona todavía hay ahí hay menos distancia de entre senegal a españa portugal que donde popularmente ellos emigran que llegar a puerto rico no tiene nada de sentido vuelvo y repito los senegaleses esta parte de áfrica no emigran hacia américa ellos emigran hacia europa por lo regular si me pregunta a mí se confundieron mal tiempo naufragaron el bote se fue a la deriva y llegó a república dominicana y en el proceso estos habrían perecido en alta mar si me preguntan a mí eso fue lo que sucedió un hecho muy lamentable de 20 a 25 vidas que se perdieron lo único positivo que se podría decir de esto que ningún dominicano falleció ahí pero bueno dar embargas dice algo parecido dice no sé qué motivó a todas esas personas encontradas en ese barco a marcharse de su país la necesidad posiblemente pero me imagino que tenían fuertes motivos para arreglar sus vidas si se fijan desde senegal hasta república dominicana específicamente río san juan hay cinco mil 682 kilómetros eso es mucho de santo domingo para que te tenga una idea de santo domingo a nueva york hay dos mil y pico de kilómetros dos mil y algo y eso en avión tú te metes creo que son cuatro horas 34 horas 234 no nos recuerdo bien en avión ahora imagínate 5000 kilómetros en barco de senegal esa gente deben tener tenían meses seguro en alta mar lo increíble es que hayan que el barco haya seguido y que las brisas del océano del océano atlántico no lo hayan llevado para centroamérica pero que lamentable muy muy absolutamente lamentable ya para finalizar yo me había pronunciado en esa entrevista que yo le dije de mano los una vea la yo hablé al final de la entrevista hable de este de este de este tema vamos a escuchar este caso amelia tú que tienes sobrinos y demás tú comprarías un cuaderno con la portada de la piel mira con todo respeto es una estupidez los relajos en orden señores la educación es una cosa verdad que ella sea gay es otra pero tampoco podemos venir y decir ni la piri pero tampoco nosotros que hacemos este tipo de contenido de farándula estamos para estar en un cuaderno de una educación de los niños de la escuela no somos referente de nada aquí lo que uno habla es disparate chismear llevar vida y no estamos haciendo nada para aportar a la sociedad y quizá vaya a caer mal lo que yo voy a decir pero yo trato de dar mi punto de vista de lo que yo entiendo la piri no es un referente para estar en un cuaderno para los niños en la escuela si usted me pregunta a mí ya yo hablé sobre eso largo y tendido y lo voy a dejar ahí si usted me pregunta a mí eso creo que son temas para buscar sonido para buscar view para hacerse viral porque yo todo tan consciente de que por poner a la tal piri al piri porque un hombre son una mujer vamos vamos en el relajo vamos a ser serio la piri un hombre no es la es el piri entonces para el piri está en esa vaina hay tanta gente que puede ponerse en los cuadernos en lo que sea pero yo me voy con el mensaje que puso este ciudadano aquí ahí dice esa gente no tiene contenido todo eso es armado exacto yo lo sé pero yo aprovecho y uso la controversia para colocar anuncios si usted me pregunta a mí todo eso es para crear contenido armado entre ellos alma en una controversia sentir es igual que ellos de que tirarnos entre ellos por eso no le vamos a dar más importancia a esa vaina pero déjame tú saber si fuera eso de verdad déjame saber qué opinas en comentarios john levy punto com las noticias como son el tiempo para más gracias por suscribirse comentar y compartir un aplauso a todas esas personas que se suscriben comentan y compartan agradecemos bastante que ustedes estén ahí por eso le damos siempre la bienvenida a todos ustedes mi nombre es john levy analista político comunicador un abrazo grande y hasta pronto